En usted todo es sencillo, mejor dicho, todo lo hace sencillo. La vida no es tan difícil de llevar. Hay que dormir a la hora de dormir, hay que comer y beber a la hora de comer y de beber, hay que pasear cuando hay que pasear, mirar la mar y el cielo cuando hay que mirarlos, y hacerlo todo, como cuando se es joven. Gala. ¿Qué es eso de que? De que tengo un muerto pegado a mi alma. Los críos hablan más de lo debido. ¿Qué quiere decir? ¿Que pienso demasiado en él? ¿Que estoy obsesionada? Él también piensa en usted. A veces hasta dice su nombre. Y usted lo escucha. Pero se engaña diciéndose que no es él, sino el río, el viento, o la rama que rasca los cristales, cualquier cosa. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!